saludos para Toribio, saludos para Kaski, saludos para Silva hola cómo están mis panas en este vídeo les vengo a mostrar más a fondo cómo es la configuración que tengo para dar todo cabeza eso ya depende de cómo levanten la mira que debe ser de una forma suave y sutil siempre tiene que estar muy pendiente en qué posición está el enemigo para poder disparar si no van a fallar pero con esta configuración se les hace más fácil lo único que tienen que hacer es levantarla y esto es de una y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, empecemos con la aplicación de One, entramos a la Play Store, que necesitaremos dos aplicaciones, Voice Access, se llama, esta es aquí, la primera, la descargan, esta aplicación no es baneable, la segunda es, test de accesibilidad, la descargan por igual, tampoco es baneable, llevo tiempo usándola, hasta el momento nada, una vez descargada, vamos a configuración, escribimos en el buscador, accesibilidad, entramos, accesibilidad, servicios descargados, Voice Access, antes de activarla, entramos a configuración, desactivamos esta opción que va a venir activada por defecto, la desactivamos, bajamos, más opciones, bajamos, tamaño de la cuadrícula, el más pequeño, nos salimos, esta opción la desactivan, salimos, ahora si activamos esta, le damos permitir, ok, ahora vamos a prueba de accesibilidad, esta, esta si la dejan desactivada, entramos a configuración, y colocamos los siguientes valores, resolución de contraste, texto, 21, resolución de contraste, imagen, 5, tamaño del objetivo táctil, 30 mil, lo dejan así, ahora vamos a configurar otras opciones, para ello entramos a, acerca del teléfono, y pinchamos 4 veces en versión, mi, para activar el modo desarrollador, una vez activo, que diga, ya eres programador, salimos, y escribimos, ancho, ancho más pequeño, bajamos, 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 y donde dice, registro del sistema, pinchamos, tamaño del buffer, viene en 16, y lo colocamos en 65 milipico, características, entramos, y las activamos todas, ellas por defecto vienen como 20 activadas, si no la quieren, pues le dan restablecer, y quedan las que vienen por defecto, pero yo las activé todas, y no funcionaron, perfecto, le damos salir, listo, ahora bajamos, buscamos el DPI, el DPI, el DPI lo tengo en 320, que es lo mínimo que, que agarra el teléfono, le damos aceptar, velocidad del puntero, buscamos, velocidad del puntero, lo tengo en el máximo, salimos, buscamos otra vez, accesibilidad, entramos, buscamos hacia la derecha, accesibilidad contra interrupciones, la activamos, entramos a configuración, bajamos, búsqueda automática, colocamos un segundo, 0.42, búsqueda puntual, 0.50, 0.42, estilo de resalta de la búsqueda, línea continua gruesa, esta de aquí, salimos, ignorar pulsaciones, 0.221, y activamos soltar para realizar una acción, salimos, activamos, activamos el famoso supresor, accesibilidad, buscamos, aquí está, tiempo de permanencia, la activamos y la colocamos al mínimo, que son 200 milisegundos, el Gain Curve, lo entramos, ajustes, buscamos ajustes adicionales, free file, subimos todo al máximo, y colocamos aquí, áreas de resistencia al tacto, ninguna, ok, salimos, y eso es todo. Gracias. Gracias.